Esta noticia me encantaría que la escucharan los Progres aunque estoy convencido de que saltarán con que es un bulo o algo parecido. Y es que la cantidad de choferes que tiene el gobierno ha pasado de 766 en el año 2018 a 834 en mayo de este 2024. Todo ello porque ahora hay más vehículos, que son eléctricos o híbridos. Aparte de vivir como unos auténticos dictadores, los propios trabajadores dicen que han sufrido un deterioro en sus relaciones laborales. Dicen los choferes que tienen jornadas de hasta 12 horas sin registrar el tiempo de trabajo, tienen falta de vacaciones y sobrecarga de horas extras. Vaya con el gobierno del progreso que mira por el trabajador. Se nota que Yolanda Díaz quiere mejorar el tema del trabajo en este país. No me explico cómo la gente vota a esta calaña.